hola hola amigos bienvenidos a su canal y el salvador con aquí estamos en el tiangue de el tránsito y disfrutando la buena compañía del amigo que dice el hombre como está ahí está la plata aquí estamos pues por el sector de los toretes los toros, toros de raza vean ustedes ahí están los buenos toros no i a i ah 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 y y y mi amigo estamos con Guido Lando que nos puedes decir de esto Eric hay que seguir hablando vaya señores para los que estaban preguntando que querían un toro Guido Lando nuevo con 18 meses 18 meses está lo mejor ahorita ya empezar a comer Eric esto se hace de tamaño se hace doble el salvador hey como estamos mucho gusto todo tranquilo gracias por el apoyo está bien ¿cuánto vale esto? $13.50 $13.50 18 meses lechero guirolando $13.50 negociable negociable $13.50 $13.50 $13.50 $13.50 muy bien ahí estaban los amigos que preguntaban con un poquito de holding esos hogueros de ahí están estos hogueros los gemelos gemelos y estos que valen son $11.50 $11.50 pido $11.50 $11.50 de ahí estos son tuyos ¿no? sí estos 6 que tengo 6 y ese que está ahí el 40 es un gear los dos esos son los que están ahí a la parte te habló mi amigo por el torno vendiste no, no, no no, no no, no cuánto vale el 40 $12.50 $12.50 es un torete de qué edad no, ese ya tiene dos años dos años ok y el que sigue ese también ese es más caro cuánto vale $1600 $1600 y el último ese es un programa con un poquito de gear también cuánto vale $11.50 $11.50 allá tengo una novia bien chula veamos no era tan perro pero la echada jolope la vamos a hacer a los libros y tengo una jersey también de acá no salen que hermosa novia cuánto cuesta la novia hermosa novia señora aquí pueden escoger aquí está esta y aquí está esta otra una jersey bastante pura es pura no aquí aquí sí está bien bastante pureza sí tiene bastante pureza y esa jersey así qué vale $1200 estoy pidiendo $1200 esta está hermosa esta está pidiendo $1500 $1500 $1500 muy fina es fina es fina una chulada y esta va va a ser tapichona tapichona le falta crecer todavía está muy fina es bonito fina fina esta me ha dejado sorprendido con la jersey esto casi no se ve aquí sí esto casi no se ve tiene de establo sí esa tiene jersey con holding del rojo sí y qué edad tiene esto vaya a dar por unos 16 meses 17 meses ya no tardes en inquietarse sí esta no crece tiene que crecer un poquito más sí sí pero no va a crecer una gran cantidad no va a ser igual a aquella muy buena la manera no demuestra 1.200 1.200 vaya señores está la calidad está la calidad la calidad como siempre ustedes saben pues aquí el amigo Erick trae buenas novillas buenos toros entonces pueden contactarnos a nosotros con Erick con el número de teléfono 76-21-89-63 89-63 está bueno Erick gracias gracias por mostrar ahí la calidad sí siempre hago el esfuerzo porque la verdad es algo bueno invertir en un animal así por las condiciones de ellos esta novia en leche calidad ya adaptada para el clima de acá porque ya esta ya es una generación nacida acá sí claro pero es bonito y como dices tú tienes algo de holting rojo sí holting rojo con jersey muchas de estas las he visto allá por el valle de zapotitán allá trabajan mucho mucho de lo que tiene cara roja conchado cabal y cuando vio tiene tiene buenas condiciones y aquella que está hermosa chula mira la cara de esta una muñequita una muñequita de una más le combina las orejas como que fuera parte del pelo sí y esa que edad tiene chula tiene sus 18 ya no tarde en inquietar es lo que me gusta a mí lo alto sí elegante como aquella que está allá aquí recto la viste sí pero no no es igual a esta no yo sé pero vas a ver cuánto quieras por eso unos 800 dólares bien bonitas sí 5 tengo voy a agrupar y te voy a mandar un video mandame el video que es así me gusta a mí porque son animales de levasca rápido y todos de buen color gracias entonces estamos cuidado viene allí platicando con chávez ahí ha dejado su número de teléfono contáctenos con gusto nosotros pues damos mayor información entonces esto saludito para todos se les aprecia ya saben de que estamos para servirles ahí con los buenos videos de su canal El Salvador Con para nosotros pues es importante sus likes verdad si entre más likes nos dan pues nosotros nos sentimos más tranquilos verdad más orgullosos les saluda desde cámara Javier Zapata de su canal El Salvador Y nos vemos en la próxima